El celular se ha tomado las iglesias por tarea La gente antes de los cultos en cualquier lado se parquea A darle gusto a los ojos y casi no parpadea Y llegan tarde al servicio y es algo que no varea Porque llegó el celular con internet y hay muchos que guasapean Y algunos santan tremendos que en pleno culto cada ratico chatean Se ríen de lo que escriben, hacen gestos y bromean Parece que es tan enfermo que el coco les tambalea Usan equipos bien finos solo para que los vean Así tengan la barriga que les brama y les chirrea Jamás sueltan el teléfono, oye mi hermano lo llevan a donde sea Nadie les puede exhortar a esas personas porque enseguida hay pelea Porque enseguida hay pelea, eso es lo que está viviendo una iglesia que flaquea Que en vez de buscar a Dios, hoy la ciencia los marea Ese tremendo aparato en el templo campanea Y ahí mismo sale el hermano a contestar como sea El otro es más indiscreto, no importa quien lo rodea Contesta y habla tranquilo, también hasta negocia Y el señor allá esperando la comunión que él desea Esas clases de personas se encuentran por donde sea Las hay en Latinoamérica, en Europa y en Corea Los atrapó el celular y los metió a la batea Y si siguen como van, la ruina se los trastea Hoy no es raro que la Biblia en los templos no se vean La portan allá en su equipo, pero no creo que la lean Porque la Biblia normal les pesa y se ve muy fea Es lo que dice el cristiano que al mundo le coquetea Aleluya, ¿cuántos pueden todavía alabar a Dios? Gloria al Señor Hermanos, si al Señor usted viene a adorar Apaga ese celular, gloria al Señor Porque más importante es estar en la presencia de Dios Y si quieren leer la Biblia, pues ahí está La palabra de Dios Yo le digo a la iglesia, hermano Aquí no lean la Biblia que tienen en el celular Carguen la Biblia de verdad Gloria al Señor Si la quieren cargar en el celular, la pueden hacer también Voy a seguir con el tema cumpliendo con mi tarea Aunque el diablo se disguste y se vuelva una chimenea Pero no hay que permitir que esto en el templo se vea Porque si apaga la iglesia y el mundo la zarandea Por medio de este instrumento A mucha gente los amarra y los manea Al joven y adolescente Es al que más lo derriba y lo golpea Por eso la reacción Para que usted me lo crea Si le quitan el teléfono se deprime y lloriquea Y le suplica a sus padres Póngame a hacer lo que sea Pero nunca me castigue de esta manera tan fea Esto se ha vuelto terrible Dijo un hermano y también la hermana Andrea El desorden en el templo Va destruyendo cual la ola que golpea Cual la ola que golpea Mientras unos van a orar Hay otros que coquetean Por medio de este instrumento Muchas cosas se planean Ya me respeto hacia Dios Sus palabras pisotean Si hubiera sido en los tiempos Del Cristo de Galilea Ya los hubiera sacado Del templo a pura correa Porque las cosas de Dios Ninguna las sabotea El celular no es que es malo Dejo muy clara la idea Con él nos comunicamos Desde aquí hasta donde sea Sirve para predicar Y investigar las tareas Para escuchar testimonios Que a nuestra alma recrean Pero el que no sabe usarlo El enemigo lo arrea Por el camino del mal Y solo juicio acarrea Pero hay oportunidad De salir de la odisea Si le pide a Dios perdón Y te apartas como sea Del mundo y sus vanidades Que es lo que nos bombardea Obtendrás la bendición Del Cristo de Galilea A su nombre Gloria al Señor Podemos salir adelante Triunfantes en victoria Gloria al Señor Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!